¿Quién eres tú? Eh, no Ah, sí es cierto, sí es cierto El este abogado que también era motociclista Dice que era motociclista, ¿verdad? Ok, ok No, no, no Ok Este compa Este compa dice que es uno de los Pero la verdad es que no es cierto Pero Pues al parecer necesita ayuda Porque su secretaria Lo está demandando por acoso Y supuestamente Él no hizo nada O sea, supongamos Entonces Pues quiere que vayamos a intimidar a su A su abogado Está bien, está bien El abogado se aleja en el coche Persíguelo e intimídalo Ok, ok Yo lo intimido Ay, abogado Qué bien te pagan, cabrón Para traer uno de esa clase De esa clase de coches ¡Deténgase! Madre Madre, hay un policía ahí Ya valió queso No, 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 no Más vale que tú dejes a mi abogado Bueno, no es mi abogado, ¿verdad? Pero es mi cliente Es más, yo soy el abogado aquí Usted cállese Eso, así me gusta Bastante sencillo Para ser sinceros Y mi moto Ah, ya la vi A la madre Tenía que abrir la boca Estás bien ¡Mátalo! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mamá! Decía sin poner